¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En la nieve nigeriana Meto el segundo gol Pues ya está Yo creo que ya paro de jugar Suficiente, ¿verdad? Muy aburrido este juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bruccate! ¡Gracias! ¡Bruccate! ¡Gracias! ¡Go! No, 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 no. ¿Pero qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Nada, ya lo dejo, era simplemente una excusa para hablar un poco de los climas y para jugar a este juego tan maravilloso.